9 bandas, un solo escenario, 3 años consecutivos gracias a ti 9, 1, 3, Alfa, 91.3, Alfa concierto tributo a los muertos 2013 La Gusada Ciega Elis Paprika Los Danias 8 Víctimas del Doctor Cerebro Ruido Rosa Los Estrambóticos Románticos de Zacatecas Y DLD 9 de las mejores bandas mexicanas juntas en un mismo escenario, 3 años de historia, 9, 1, 3, Alfa concierto tributo a los muertos 2013, sábado 2 de noviembre En la delegación Venustiano Carranza, entrada libre, Alfa 91.3, invita